Steaming Open Mix semana 122 Mi usuario Gabrielinho La canción que les voy a interpretar es de mi autoridad Espero les guste Quiero más Quiero más Porque no lo sé No me preguntes Quiero más y más y más Quiero más de tu cama en mi piel Algo más en lo profundo Del mar Alguna estrella que describa Tu nombre Todos los colores Que ya no están Y estarán Dame más Quiero más Quiero más Quiero más De lo que el mundo Nos negó Y nos separó Dame más Cielo en tu mirar Concedeme una pizca de tu sonrisa Angélica Al Al Y una luna sin ley Y un cielo lleno de vacíos Y adivines que Que te quiero más Que te quiero más Y más Y más Y más Y más Te quiero más Y más Y más Y más Y más Te quiero más Y más Y más Y más Y más Te quiero más Y 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 más Quiero Más